Y a Sempilla te ha dicho Sempilla, Sempilla Sempilla, Sempilla Sempilla, Sempilla Sempilla, Sempilla Sempilla los muertes, guau Sempilla, Sempilla, guau Sempilla, Sempilla, guau Un ladito presente Así me gusta Dale, vamos, vengan Todo el mundo a Sempilla El baile de Sempilla A Sempilla, Sempilla A la derecha, Sempilla, Sempilla Sempilla, Sempilla Sempilla, Sempilla Sempilla, Sempilla Los muertes, Sempilla, guau Guau, guau, guau Guau, guau Y ahora me la que la nota está buena El baile de Sempilla El baile de Sempilla Todo el Señor de la Rosa El Maestro En su keep Se llaman como un maldito Se llaman como un maldito A la derecha, se pilla Se pilla, se pilla La gente se pilla Mamacita no te mueve Depende por la nieve Invierno quemando el tenis Paitando con un aprovecho Solando, chupando Usando la noche jugando Gozando la fiesta y no te Así que se traba a un seco Movando Colombia En su alba del coraje Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, te lo enseña a Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!